Eh, que mal lo he pasado. Todo por aquella tarde. Es horrible cuando viste el retajo. Ya lo sé, pero es que tú también... Sé que todo sigue igual. Y nada va a cambiar. Y las distancias que habrán. Muchos caminos y recorridos. Que nos unirán. Y recuerdo todo aquello una vez más. La esperanza me hace fuerte. Más grande cada vez. Escribo tu nombre en la pared. Dormí un corazón descolorido. Con palabras que dijimos sin sentido. Oh, 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 no. Oh, 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 oh. Cuántas noches sin dormir. Noches pensando en ti. Y la agonía de sufrir. No te preocupes. No te preocupes. Sé que algún día... Todo pasará. Y recuerdo todo aquello una vez más. La esperanza me hace fuerte. La esperanza me hace fuerte. Más grande cada vez. Escribo tu nombre en la pared. Dormí un corazón descolorido. Con palabras que dijimos sin sentido. Oh, 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 oh. Te siento cada noche y al amanecer. Tenerte lejos no me deja seguir de pie. Recuerdo todo aquello una vez más. Más grande cada vez. Escribo tu nombre en la pared. Dormí un corazón descolorido. Con palabras que dijimos sin sentido. Oh, 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 oh. Con palabras que dijimos sin sentido. No, oh, ô, oh, oh, oh.